Ya está con nosotros nuestra psiquiatra de cabecera que siempre nos acompaña y hoy el tema es la depresión posparto. Ya lo decíamos al inicio del programa, muy bienvenida Carmen, siempre es un gusto recibirte y qué bueno que estemos hablando, que estemos dispuestos para hablar de depresión posparto hoy a propósito de que mañana se celebra el Día Mundial precisamente de prevención de la depresión. Muy buenos días. Gracias, gracias por esas palabras y sí, siempre es propicio hablar de depresión. Sin duda. Sobre todo porque siempre el mundo está en esas celebraciones, estamos en Fitur, estamos inaugurando sitios para compartir, pero los deprimidos se quedan fuera. Se quedan fuera, es así. El deprimido lo siente mucho porque como que el carnaval sigue y ellos están tristes, llorosos. En ocasiones aislados, sin apoyo, ¿no? Sintiéndose solos, que es algo muy doloroso para el que está deprimido, entonces esos síntomas hacen que la gente no disfrute, no se enganche, no comparta. Las personas deprimidas también lamentablemente muchas veces piensan que no es bueno estar vivo, otras veces hacen cosas para terminar con su vida. Imagínate que esto llegue a una mujer que esté embarazada, que esté finalizando su embarazo o que ya esté en el posparto. Por eso queremos que estos minutos sean justamente de esperanza y en atención especial a esas personas que están bajo ese cuadro de salud mental que tú acabas de señalar. En este caso hablamos de depresión posparto, no estamos hablando de mujeres embarazadas que luego de dar a luz se ven sumidas en una situación de salud mental llamada depresión posparto. ¿A qué se debe? Bueno, decimos depresión posparto y pudiéramos inferir es por el embarazo, pero no todas las mujeres embarazadas llegan a estar en ese estado. ¿A qué se debe que una sí y otra no? ¿Cuál es la causa? Mira, la depresión es una disminución en la cantidad de serotonina cerebral, entonces eso se traduce en los síntomas que conocemos. Tristeza, llanto, deseos de no hacer nada, aislamiento, sensación de vacío, deseos de muerte y eso. ¿Qué pasa? Que el momento del parto, como otros momentos traumáticos, porque el momento del parto es un evento traumático donde la persona cambia de un estado muy drástico a otro, hay un cambio hormonal bastante fuerte, de una mujer embarazada que el predominio de hormonas es progestágenos o progesterona, cambia entonces a estrógenos. Los estrógenos duran un tiempo en poder nivelarse y se siente como un vacío hormonal. Y eso aunado a que la mujer en el final del embarazo estuvo con poco sueño, a veces el parto dura horas, 36 horas, pudiera durar un parto fisiológico, si es una cesárea, el dolor que causa. Los bebés no duermen, duermen una hora, se despiertan otra hora. Entonces todas esas cosas adornan el parto, pero también van en contra de la salud y el descanso de la mujer y por eso se puede presentar lo que es la depresión postparto. Muy bien, en este caso cuando una mujer está padeciendo depresión postparto, ¿qué tan clave es ese apoyo de todo el entorno? Sea eso el esposo, en dado caso de que estén unidos, ¿no? O los familiares, las personas que estén en el entorno de esa mujer, ¿cuál debe ser como ese apoyo, esa intervención asertiva de quienes estén cerca para ayudarle en ese proceso? Imprescindible, Yaris. Mira, vimos ayer una señora que tiró un bebé en un zafacón en México y todos ya nos enteramos de cosas como esta. Hace años vimos una señora que lanzó su bebé de un puente, un bebé de meses. Entonces el entorno familiar es indispensable, el entorno familiar tiene que estar ahí ayudando, apoyando, proveyendo momentos de descanso para esa mujer, pero también tiene que estar atenta si esa mujer cambia su personalidad, si ya no quiere compartir, si ya no disfruta las mismas cosas. Si rechaza al bebé, esa es una característica muy típica. Cuando la mujer recién parida quiere celebrar su bebé, quiere estar con él, pero cuando la mujer recién parida rechaza al bebé, entonces pudiera llamarnos la atención. Y lo que hay que hacer es buscar un profesional. No invente, señores, no busquen salmos, no tienen que hacer cosas religiosas, no. La depresión postparto tiene buenísimo pronóstico. ¿Toda mujer en un cuadro de depresión postparto debe ir a buscar la ayuda de un especialista o hay cuadros que de repente pudiera manejarse con el apoyo del entorno? Nunca con apoyo del entorno, siempre. Casi siempre las mujeres en el postparto visitan con frecuencia al ginecólogo, coméntele a su ginecólogo, mira, mi esposa, mi hija, mi cuñada, mi comadre, está más triste de la cuenta, veo que las cosas no andan bien. Y de seguro que la ginecóloga la va a poner en contacto con un psiquiatra. Esas mujeres necesitan tratamiento farmacológico. Ya dije que tiene muy buen pronóstico y lo malo es, lo odioso de esta medida es que muchas veces necesitan como tratamiento farmacológico, también hay que detener la lactancia materna. Pero fíjense, el amor de la madre, que la madre esté concentrada en su bebé, que la madre aporte bienestar, que la madre dé seguridad, es mucho más importante que la madre aporte una lactancia. Hay sustituto para la lactancia, pero no hay sustituto para lo que es el amor de mamá, para el apego, esa seguridad que tiene que dar una madre en un recién nacido. Esos son minutos, esos son momentos que no se van a recuperar. Claro, y es clave, por supuesto, la salud mental para estar en la condición óptima, para dar todo eso que se espera de una madre hacia su nueva criatura. ¿Qué riesgo hay, Carmen, de que de repente una mujer que esté padeciendo depresión postparto no acuda o no reciba la asistencia de un especialista? ¿Puede por ello prolongarse el cuadro complicaciones allí? Claro que sí. Mira, las depresiones postparto hacen unos síndromes psicóticos floridos que parece una esquizofrenia. O sea, esa mujer puede perder totalmente la cabeza. Algo que se podía detener con una tristeza, que se podía detener habituando unas horas de sueño, se puede convertir en una persona que pierda totalmente el juicio, que no esté consciente de quién es, que no esté consciente de cuáles personas son buenas para ella y cuáles personas son malas, de salir desnuda a la calle, corriendo, vociferando. Y ya te mencioné un caso donde una señora lanzó su bebé de dos meses de nacido al río. Eso es espeluznante. ¿Qué es complejo la lectura de este tipo de casos, Carmen? Porque viene entonces, tal vez muchas personas empiezan a inferir cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser? Una mujer, una madre nunca haría eso, nunca lanzaría a su hijo. Y es complejo la lectura, ¿no? Que se puede tener de este tipo de cosas. Una madre en su cabeza, una madre con su cabeza bien puesta, una madre que esté pensando, pero una madre que, como me han dicho a mí, ese es un engendro del demonio, yo no lo quiero. Ese bebé me habla y me dice cosas negativas. Ese bebé me dice que me va a chupar el alma por el seno. Entonces, esa mujer está rechazando a ese bebé, pero es por unas ideas que tiene en la cabeza. Imagínate el cuadro, después que esa mujer va a terapia, sale de esas ideas y entonces ella despierta sin su bebé. Un embarazo que lo tuvo normal, una depresión postparto que, qué sé yo, fue un mes, dos meses, se complicó. Y al tercer mes, yo me había pasado el año embarazada y ahora no tengo bebé. Sí, otra crisis. Otra crisis. Entonces, es muy doloroso. Lo mejor es que nos demos cuenta con tiempo. Una mujer que ha cambiado su personalidad, que está rechazando a su bebé o que nosotros no estamos asistiendo, viéndola de una manera adecuada como ella es, debemos pensar en depresión postparto y debemos comunicárselo a su ginecólogo. Casi siempre las mujeres tenemos mucha confianza con el ginecólogo. Muchas ginecólogas me llaman, mira, tengo una parida, tengo una preñada aquí llorando, te la voy a enviar para que me la vea ahora mismo. Y eso es lo que hay que hacer. No se puede perder tiempo. Una depresión postparto, aproximadamente, ¿qué tiempo estimado puede ser, claro, si no entra en una complejidad mayor en una mujer? Bueno, el desarrollo del síndrome dura dos semanas hasta dos meses. Pero cuando entramos en tratamiento, en tres semanas ya la persona se siente bien. Se siente tan bien que quiere dejar los tratamientos. Entonces, es algo de utilizar el momento adecuado para conseguir las mejores consecuencias. Muy clave tus orientaciones, Carmen, para todas las mujeres hablando de depresión postparto. Queremos aprovechar tu presencia y ya que estamos hablando de depresión postparto, dar una orientación general a propósito de que mañana es el día mundial de conciencia y prevención de la depresión. Una condición que a veces no reconocemos, no asumimos, no aceptamos. Y qué es clave que todos nos podamos unir a llevar orientación al respecto. ¿Qué mensaje tú como psiquiatra deseas enviar a propósito de este día que se celebra mañana? Bueno, el día de la conciencia sobre la depresión debe llamarnos a conciencia en algo. La depresión no es solamente estar triste y con deseos de llorar. La depresión pudiera ser un sentimiento, unas sensaciones en tu cuerpo, dolor, pesadez, falta de ánimo y de energía. Y la depresión incluso pudiera ser esa incapacidad de calcular, de recordar. Si tienes síntomas que no encuentran una explicación, pudiéramos estar hablando de depresión. Eso es si me pasa a mí. Y si veo en otro síntomas, una incapacidad de llevar bien las relaciones, una necesidad de echar boche, de hablar mal, de responder mal, una incapacidad de ser competente como era antes, es muy probable que esa persona esté deprimida. Creemos conciencia en nosotros. Pero invitemos a esa persona que se ponga en contacto con un terapeuta, con un psiquiatra, con un psicólogo. Y esa persona va a poder ver los colores de la vida. Porque muchas veces somos tan maledicentes porque no tenemos nada bueno que dar adentro. Si nosotros nos sanamos de la depresión, podemos estar en buenas condiciones y dar nuestra mejor sonrisa. Muy bien, muy bien. Excelente tus orientaciones, Carmen. Siempre es un gusto recibirte. Gracias por estos minutos de orientación y de esperanza que has brindado a toda nuestra audiencia.